Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Colima llevó a cabo en el Foro Pablo Silva García el conversatorio Mujeres que Construyen, en el que cinco mujeres con una gran trayectoria compartieron sus experiencias sobre la situación que actualmente viven las mujeres en el mundo. Alicia López de Hernández, directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria y presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, mencionó que la conmemoración de este día brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción para posicionar a las mujeres en todos los contextos. Las integrantes del panel hablaron sobre la situación de las mujeres, siendo la educación uno de los temas centrales, ya que aunque se tienen avances en la búsqueda de la autonomía, libertad y empoderamiento en este rubro. Al finalizar el evento, el rector José Eduardo Hernández Nava entregó un reconocimiento a cada una de las mujeres participantes. Gracias por ver el video.